A 2 de octubre ponen de manifiesto que el paro en Ceuta es un problema, no problema, es el principal problema que tiene Ceuta. Ponen de manifiesto también que es un problema de índole estructural, de índole crónico, que además tiene una notable componente de estacionalidad. En Ceuta me parece que ha habido 500 personas menos que el mes anterior, pero claro, aquí lo que sería absurdo es que nos pusiéramos a tocar las palmas y decir, oye, qué maravillosos somos, que hay 500 menos, ¿no? Estos son los planes de empleo. Las altas en la seguridad social indican que estamos en 21.000 y pico, la media está en 20.500 y yo he defendido siempre que en Ceuta no se ha destruido empleo con motivo de la crisis. Y estamos en las mismas cifras que estábamos incluso antes de la crisis.